Muy buenas aquí GamerZalosMandos Estamos en Dottos Vamos a jugar una partidita Con los señores Aspid y Pato Pato no, Daj, perdona No me le insultes Que pasa chavalotes Perdona, perdona, perdone usted Pues no tengo tangos, me la juego Lero A echar una pachanguida, eh Pachanga, eh, a mi no me... Que si puedes ir jungla, es que el yuger hace la jungla No sé hacer jungla Con yuger Y menos con los ítems que he cogido Ya, eso sí Vale, pues nuestro objetivo en el Esto es hacer 17500 de daño total Curre y coge la runa No tenía ninguna misión que se adaptara a lo que pique Bueno, 86 llevamos ya Espalda Espalda Que farmear en jungla con un Lancer no tan fácil Pues... No sé, porque... Voy a intentarlo, voy a intentarlo Yo porque estoy con el Alchemist ¿Quieres que venga arriba? No sé, pues hombre El es el que tiene que ser el Alchemist Ah, vamos a ver que pasa, eh No sé, vamos a... Dos carries for the life Lol, tiene una botella ya, te ha Genial, Daph, gracias, tío Yo me lo llevé Es lo que importa Me va a cagar en tu primo Madre mía Madre mía Pues genial ¿Cómo es que alguien con 300 de ping te gana el agiteando? Voy a ver, tío ¿300 de ping tienes? Total easy Si, 300 Ah, que falso Falso no No Y llegó la bolita antes de que tu vuelte Madre mía, no hay cojones, eh A falmear contigo Toma, toma, toma Yo me pongo a denegar uno ahí para que te llegue, hombre Ya no tienes mana Mamorazo Ahora haces la típica de girar y te llevas los 5 creeps Hombre, pues la línea está sola No Es lo importante ¿Pushamos o qué? Pues habrá que hacerlo No No, en verdad nos podemos asegurar el farm sin push ¿Qué pasó ahí? Cuidado que... Que falta aquí... Bounty Es posible que haya subido para arriba Estúpido Bounty como negocio Joder No sigas no sigas que... Vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete Va chaval, te ha llevado ahí un huevo de daño a la torre eso por ejemplo y si tenia la segunda lo mataba mujer pero no la tienes int pero puede morir que yo no tengo ganas y no lo puedo morir bueno pues habrá que pirarse de aquí me han dicho no esperate que lleguen los crips ya nos vamos venga va a la torre uuuu barbacuda me voy a comprar cuidado xavi me pega a mi la torre veta base veta base pero ya no estes aún así de nadie tío si porque como este va un tío por aquí pues se funde joder que asco contigo chaval ahi te sale el critico ya te sale el critico y el doble año para conmigo 27 Uy Te he cogido a oscuria sin querer Un cojone, eh Mierde Eh, mira eso, que es oculento No No, 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 no Aspid, vete No hay cribs Espérate Le podias cambiar el agro a una de mis ilusiones Bien, que se lo ha matado El... no, 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 nos ha matado el nuestro Ponte está por aquí Uy, me llevo este Toma Hostia Toma Ay, casi me llevo los tres Muy bien, entonces ¿No pensaste esto? Cuidado Vale ¿Qué me vas a hacer? Si tengo ilusiones Cuidado, cuidado, cuidado Tengo ilusiones Papu Vamono, 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 vamono Vamono, vamono, vamono Ah, ponme el Wark Si me lo estoy tanqueando, espalda Cuidado Pero el Courier estaba en el piso, ¿verdad? ¿Listo? ¿Otra vez aquí? Ah, tranquilo ¿Llevas ese? Yo me llevo este Es para mí Toma Ah, que tomamos la torre ya con Chave aquí ¿Puedo a mí? No Este también Ah, le di fue a denegar, le di al de al lado Si no me lo llevas Poder dago Dale a la torre No, Aspid Cambia ¡Madre mía! Tío, el puto agro de mierda Mía Hay que ser inútil, tío Dale, dale, dale No, 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 no te dejes pegar por el que te destroza Ahora, ahora, ahora No, 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 no Cuidado, Chavi, no te rimes, no te rimes, tío Sí, sí, cuidado, Chavi Es que yo no tengo ganas Si tuviera la primera Chavi, otra, otra, otra Chavi, te pones cerquísimo a ti Ya, tío Ya, tío Ah, no, la cagada, el que la cagada eres tú, pero, hombre Totalmente No te lo digas a nadie Eh, 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 eh Ah, bueno, ya me traigo esto Espera, 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 espera Tienes que bajar a poner un sentry ahí a... Al medio, tío Ah, si la has agitea con el dancer, por dios Va, y lo digo y fallo Eh, el cagadero, no, no, te me da morir Pa' aquí ¿Quién me quita el Courier? Que quiero mis midas, ya Es el candor, ambeón Y es retrasada, por lo menos Joder, tío, déjame el oro, colega Hola, a ver, la peña es tonta polla, eh, tío Sabes que no estoy farmeando Y viene el pavo y me quita el guard Que es lo único que tengo así para coger oro Next time te va a guardear No sé quién, yo sé A comprar las botas Mío Miren Tinker Pues vamos, vamos a ayudarles Gira, gira, mamón La varita No tengo La varita, güey ¿Dónde vas, Xavi? ¿Dónde vas, Xavi? A por ese Pírate, pírate, no tienes polvo, pírate ¿Ves? Xavi, eres de rango, tío Y te quedas cerquísima, tío No comprendo por qué haces eso Mira, no sé Tienes que utilizar el rango, tío Que tienes un rango de la hostia Hello Esto muere Debería Perfecto Y me lo llevo yo Bueno, pues ya está Tenía mi nombre, lo siento, Aspid No, pasa nada Yo me piro, cuidado al medio No, tienes dos No, cogetelo Sí, la cojo yo Va, pues ya está Eso por el war Capullo A pesar de ir con otro carry en la línea Tengo 50 lag y ya Tira la segunda Vámonos, vámonos Ale, ale No llego, tío No tienes la ulti, güey No, tío ¿Te falta nada para la ulti? Yo tampoco tengo manada Como cosa rara Ahí está muerto Bueno Necesitas la ulti ya Ya, ya lo sé Que necesito la ulti Puedo seguir farmeando, tío Yo no puedo estar aquí haciendo el show, ¿sabes? Vete arriba Mira, tienes free farm arriba Sí Me voy arriba No, no, no le den ahí Fuck Ah, bounty Este se mete Es que no entienden No meter ahí Porque tiene invisible Y el bounty no aprovecha ¿Sabes qué? Queda, queda Mío Bueno, bueno Me voy Vamos abajo A ver si Hacemos algo Oh That may well be Indeed Blessings By my wings I'll break their wings Estamos muertos los dos Loll Bebeo ahí Hurri que no tiene botas el lifestealer ¿Eh? Pues tiene 1.300 hoy Sí que tiene botas Llega el bounty Yo creo que ya te moriste ¿Para qué? ¿Para qué? A tomar por culo Bonty Good job As I win Que me agoda Aplasta cráneos Battle Fury ¿Qué tiene? Ah, Battle Fury El primer item Battle Fury Ya deberías Ya deberías tenerla Ya deberías tenerla Battle Fury Yo opino que te hagas De sanguillaje Y esas cosas Sí, podrías hacerte también Que Battle Fury Joder, pues estoy con la chisma De la Battle Fury Acabo de empezarla Y ahora me jodes Y me dices que Ay, Dios Yo no te dije Battle Fury Bueno, me lo dijo Te lo dijo yo Pero es que ya vas tarde Ya deberías tenerla Que sí, ya Vamos a sacar minuto 20 y pico Y no va a servir para nada Tengo que tener un free farm Bueno Porque yo estoy en jungla Para que desfarme un poquito Si quisieras Estuviera ya Rodándote la Vamos, Peñota Vamos, Peñota Ha caído Lion Ay, va Le iba a denegar Tío, tío Me parece muy mal Que despauséis, cabrones Bueno Que se lo había pensado ¿No? Antes de que se le caiga Al internet No despauséis Veamos ¿A que no vuelve? Pues sí No sé qué está diciendo Este hombre Es ruso, tío ¿Qué esperas? Yo estoy aquí del free farmeo Que te veo Tinkerino Tinker Viene a por la runeta Oh, madre Me dan Chicos Eh ¿Tú? Estoy muerto ¿Tú? Ayúdame, ayúdame ¿Cuánto coño te fuiste? A la runa, tío Xavi, utiliza el rango, tío Esto tomas al oro Eso Yo soy el primero Que tiene que callar, ¿eh? Pero cuando los demás lo hacen Se dan consejos de la hostia Sí, sí Tanto, ¿eh? Pero vamos, brutales, ¿eh? Yo también lo hago, eso Total, ¿verdad? Que no, Xavi Sí, sí Oye, pero casi no lo tienes que hacer Que tienes que correr menos distancia Con Storm Spirit Que gastas todo el mana Hace falta... Me traqueo Oye, me te pego a medio Pues no hay polvos, Xavi Yo sí tengo No No, no, no Eh, me llega el courier Con los... Con los guards Cuidado, Bondi Cierda, se está haciendo el... De tracheo ¿Puedo morir? ¿Puedo morir? ¿Puedo morir? ¿Puedo morir? ¿Puedo morir? Sí, se muere, se muere Pero que exagerado, ¿eh? ¡No esté! ¡Vale, vale! ¡El silencio! ¡Ay! ¿He silenciado? ¡No! ¡No! Bullshit Bullshit ¡Eso era, compañero! ¡No me gusta! ¡Oh, muero, muero, muero! ¡Oh, Dios! ¡Dash comes! ¡Eso me va a dejar de tocar las pelotas ahora! ¡No me he podido hacer eso, tío! ¡Porque tenía que subir el nivel, tío! ¡No he podido girar! ¡Qué asco! ¡Siempre la misma cantinela! ¡Sí! ¡No me he podido girar un kill! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Cinco asistencia! ¡El del Lion era mío y llega cuando le falta un golpe y le tira Hult! ¡No voy a partir de ahí! ¡Suscríbete! Nada, tu mentira. Ahora voy a por la bloodstone después de esto. Y a ver cuántas kills nos podemos llevar. Capa. Que necesito hacer 7500 de daño. Voy a por RTP. Está muerta esa mujer. Podría haber obstruñado dentro de mi ulti, ¿no? Pero no me lo llevo tampoco, Broke. ¡No! ¡Ayúdame! Ese muere. Que no muere. ¡Hombre! ¡Que me puedo dividir! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora está el muerto? ¡Que me puedo dividir, hombre! Pues no, va a ser que no. ¡Muerto él! Totalmente. Me llevo un crib ante mi base de la mida. Midas, midas. Oye, ¿tú sabes por qué se hace eso de... Hacer la midas siempre al más grande de los creeps de la jungla? ¿Por qué se hace algo? Porque la midas en el héroe que... Bueno, en el héroe, en lo que la utilizas, te da 2 por 5 de la experiencia que te daría si lo matas normalmente. Ya, Bro. ¿No sabe más rentable el oro que la experiencia? Es decir, por ejemplo, hacer la midas al creep chiquitín... Por ser más nivel que ellos, entonces al final sí conviene. O sea, da más experiencia. Desmultiplica la experiencia por matar al bicho. ¡Cuidado arriba! ¡Cuidado arriba! ¡Cuidado arriba! Yo tengo batas de viaje, me tepearía, pero estoy débil. Ven aquí, Tinkerino. Se fue, se fue. Vale, vale. Vale, vale. Pues nada, me haces anilloso, tío. Mira, ahí está. Vale, pues déjale que llegue. ¿Qué? No, no. No, no. Mira cómo estás de vida. Te tira un puente y te revienta, Xavi. No, hombre no, tengo 300 de vida. Joder. Encima tengo el silencio. Qué poco confías en mías, Pit. sin más que nada es porque vas por la vida sin vida nada no mentira pues ya pues ya mío voy por la vida sin vida me han visto tío me han visto me ha trackeado o no no te puede trackear con el yo no no me mola que no puedas avisar a los compañeros de que están trackeados si tú sí pero no puedes avisar a un compañero por ejemplo yo lo veo si lo ves pero no puedes decirle cuidado que estás trackeado que cabrón se hizo invisible es que no sé dónde estaba la peña tío y ahí está la yo bueno yo voy a ir a no tenemos nada de visión tío yo siempre tengo mis dos pero no necesitan a los que siempre que le llego de esta ley misión visión yo creo creo que sí a lo mejor me hago la bling primero tío está quitando el farm otra vez aquí el super carry genial menos déjame alguno ¿no cabrón? jajaja waterfury tío la culpa no era waterfury jajaja chavi para qué le dijiste no le hubieras dicho que ya sabes si ves es que y lo fallaba el tato el 3 de juxtapuz el 3 de juxtapuz tú me siguen mira chavis yo lo pongo ahí y estoy trackeado si pero yo por ejemplo no puedo marcarte a ti como en plan cuando estás invisible por ejemplo pensando en donde ven cuidado está trackeado este también tiene daga este también tiene daga no 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 empiecen con lo de life stealer no 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 empiecen con lo de life stealer sino dentro de un bicho qué asco es cierto no da se le da caña me da una asco esa hora es cierto flujar contra mí? bueno no ojalá No, 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 ese es el de verdad, si tiene la cote. Pero escucha, vamos a ver, alguien tiene polvos? Si, yo. Tirales. Vamos por culo. Joder, ya, con la mierda del bicho. Voy a comprar mi huesito. Mío. Ah, pues no. Tuyo. Uy va, uy va, que me voy a hacer los anthems. Dos para ti. Tengo doble daño, a lo mejor podemos hacer un roxan, no? Si, podríamos, si queráis. Es este. No hay cojones el roxan. No. No, no. No, no. No le afecta, tío. Bueno, por si acaso. Si quieres le tiro midas y lo mato, no? Si, claro. Prueba a ver si, a ver si funciona, tío. Que va, pero eso no sirve, tío. Dag, no harás lo que estoy pensando, no? Pues si, lo hizo el hijo de puta. Lo hizo. Es raro. Y mira que... Me, me pudiste haber jodido la jugada porque justo me stuneo y entonces tardó más en morir, si no? Me pudiste dar de vuelta y yo me he quedado con cara, eh? Joder, tío. Quiero acabarme de farmear la bloodstone, tío. Para poder hacer daño ahí por dokear. Mío. Cuidado. En serio? Se mete en un creep? Que maricón. Como odio el lifestealer por esas cosas. Estás muy mal, no me han hecho? Con esa ulti te las que ve. Venga. Ah, te pillaron. Me mataron. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Por dag, por fa. Metí fue porque tenía esa broma. Verوقias. Mandungada. Tienes? Sí. Ahí está. No, cabrona, lo iba a matar yo, tío Da igual Vamos, vamos Siguele, siguele, otra bicha Ah, tiene blink Tenías que haberla tirado antes Tiene blink Me sacaron una blink Qué guota, la peña la tiene Como toda la peña la tiene Todo el mundo, tío Todo el mundo la tiene Dale, dale, fuera No, me muero ¿Sabes el rango que tiene la W de Tinker? Buenísima Tengo OT, ya tengo OT Super buena, sí señor Este es el toneado de sí mismo A mí no me mata el guata Por atrás, voy Vamos Me quedan 2000 para Para completar la misión Vamos Speed la torre Tenía que haber apostado Pero se me fue el tiempo Y ya no podía apostar Yo aposté creo 50, ¿no? LOL 15 ¿Dónde iba yo? Ayura Pero ayúdame Dag, por favor No Nunca, never Buah, te doy la peña Que paso vosotros, ¿sabes? La pasta que tiene Dag, ¿sabes? No, ya llamaron al teléfono Se me va a ir la internet Pausen ahorita cuando caiga Ya llamaron al teléfono Y ya se me va a caer la internet LOL Puto da Y se cae cuando lo llamen Atentos No lo cojas, tío Pues que yo no lo cojo Pero la casa sí Pues reportales Pues no se ha ido Qué raro Eh, una cosita Tengo 5000 de pasta ¿Qué me he comprado? ¿Qué tienes? Metal Fury Sangayasha Avisal ¿Avisal o...? Avisal De cabeza Para astunear ¿O botas de viaje? No, blink no Déjate de estar de blink Y de botas de viaje Una avisal Te irá bien para astunear Para que no estés de escape O se hagan invisible O una estupidez de esas LOL LOL ¿Cómo creer que no se haya ido en internet? Milagro O mejor Lo matas Lo matas Lo matas Lo matas ¿Qué? ¿Qué? Lo he intentado, lo he silenciado, le he metido la W, la Q y la ulti, pero no lo he conseguido. Ven, hijo de puta, ven. Lul. El F-Stealer no sabe que hacer ya. ¿Ves? Para eso sirve el avisar. Mami, el Slyo no sabe que con tu forma de Q no te afecta el daño mágico. De aquí, hijo de puta. De Aspid. Entonces... Tenía que haber apostado por ponerme a hablar y no estar pendiente. Reportage. Después apuesta en partidas tontas donde piqueo Pudgy. Y las pierdes. El F-Stealer llega y me tira la ulti así. Vale, ya está. Ya se lo llevo a dar, hombre. Ya se lo llevo a dar. No, no me maté. Perdón. Perdón. Casi la que toque, loรáin. Tendrá, habrá. Tendrá, habrá. Tendrá, habrá. Tendrá, habrá. Tendrá. conmigo de verdad que te quieres pegar conmigo que le partes los plomos le fundó los plomos ah es los plomos si si no los plomos no se pueden partir joder lol se bkb de Aspid tambien BOOM hombre hombre el odio el odio el odio es real el odio es real Jigii 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 jigiii jigiii jigii jigiii 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 no tito Aspid ha carrileado me han dicho me parece que me ha dado la sensacion de que si eh pero a lo mejor Daz ha sido el cachorreo rico a lo mejor espérate Pues 200 óricos muy ricos Ah, pues no, no ha apostado Yo tampoco A mí me olvidó por estar hablando ¡Y Winoport! Venga, va, te lo mereces, Dag ¿Qué pasa? Te he tipeado Ah, me te he tipeado, bien, gracias Bueno, señores, espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo ¡Chao, chao! Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Chao!